Lejos de la gran ciudad Tengo miedo de pensar y no quiero recordar tu amor Al salir de la ciudad entierro mi corazón Al salir de la ciudad te dejo mi perdón Al salir de la ciudad mi mundo quiero olvidar Tengo miedo de pensar y no quiero recordar tu amor En el campo o en el mar veré salir el sol Pronto olvidaré lo que pasó Cuando deje de llorar será mi amanecer Y es porque a ti ya nunca volveré Al salir de la ciudad entierro mi corazón Al salir de la ciudad te dejo mi perdón Al salir de la ciudad mi mundo quiero olvidar Tengo miedo de pensar y no quiero recordar tu amor En el campo o en el mar veré salir el sol Pronto olvidaré lo que pasó Cuando deje de llorar será mi amanecer Porque a ti ya nunca volveré La 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 la... Gracias por ver el video.